Sí, es un brazo retroexcavador que se acopla al tractor que tenemos en la cooperativa. Llega como idea para la organización. Esta zona es netamente agrícola, así que precisamos todas las temporadas sacar canales de riego, abrir bocatomas, limpiar acequias, y es una demanda constante de los productores. Así que nos vimos en la obligación de solicitar un implemento de esto, viendo que nos acompaña el tractor que tenemos, y también poder asistir a los pobladores del secano, que tenemos varios, que en tiempo atrás sufrieron muchísimo de la sequía, que en sus tiempos se traía una máquina de lente de desarrollo, pero es muy difícil que esté llegando por ahí a determinado lugar. Nosotros con un costo menor podemos paliar la situación de los productores con el tema de aguadas. Más o menos la cantidad de productores que se estaría llegando a asistirlo, a brindarle el trabajo. Nosotros en la zona de Chacra Agrícola somos aproximadamente 28, 30 productores, que tenemos canales de riego, a la cual hay dos diques de embalses, obras de aguas que se limpiarían, se haría un mantenimiento de uso al momento que están dando, ocho o diez bocatomas que comparten varios productores, dos o tres en algunos casos, con una bocatoma y embanques, que acá es una zona de muchas tormentas, por los cerros que tenemos en la región, dos por tres hay embanques, así que cuando cae una tormenta hay varios canales que hay que volverlos a hacer.